Es un placer recibir en el estudio a Luis López Jubín, artista digital y diseñador gráfico, y Federico Butler, artista digital y también diseñador gráfico, porque se viene un congreso de arte digital. Me reinteresa cómo es eso, y además también quiero saber cómo está el tema del arte digital en nuestro país. Bienvenido, muchísimas gracias por estar hoy acá. Gracias a ti. Bueno, ahora el próximo sábado, 11, primer congreso de arte digital en la Intendencia de Montevideo, Salón Azul, entrada gratuita. Esos son los datos crudos, así, para invitar a la gente. Y bueno, ¿de qué se trata? A ver, el arte digital es todo aquel arte que de alguna manera para crearse se utiliza algún dispositivo electrónico, sea una computadora, una tableta, tanto en su creación como en su exposición también. Entonces, en verdad, arte digital es un concepto que es muy amplio y abarca muchas disciplinas. Nosotros vamos a estar enfocados en la pintura digital y también se van a mostrar otras disciplinas también que están dentro de lo que es el arte digital. Hoy en día está muy en boga, en la cabeza de la gente el tema de la inteligencia artificial, la generación de imágenes por inteligencia artificial. Va a haber conferencias que van a hablar sobre eso. Pero son 10 conferencias. 11 conferencias. 11 conferencias. 11 conferencias. Durante todo el día. Empezamos a las 10 de la noche, a las 10 de la mañana y terminamos a las 8 de la noche. 10 de la mañana. Así que, nada, son conferencias muy variadas donde se va a abordar el tema del arte digital desde diferentes perspectivas, digamos. Ajá, bien. Pero, ¿cómo...? A ver, ¿hay conferencias? Me imagino que habrá expertos en la materia. ¿Nacionales? ¿Viene algún internacional? Viene, hay una invitada de Brasil y una conferencia de Argentina, que esa va a ser por video. Ah, claro. Pero esos son los dos invitados que vienen de afuera y el resto es todos de acá. Claro, todos artistas bastante importantes o reconocidos, que tienen mucha trayectoria, pero lo importante es no solo la trayectoria de estos artistas, sino la facilidad que tienen para transmitir el conocimiento. Ese fue uno de los objetivos más claros que tuvimos al hacer la preselección. Claro, porque, ¿cómo está? ¿Está desarrollado en nuestro país? Una cosa importante es que el Congreso es sobre arte digital, pero va dirigido a todo tipo de artistas. Hay muchísima gente que, aunque no son artistas profesionales, de repente van a talleres, talleres más chicos, talleres de barrio, talleres que suman mucha gente que le gusta el arte, que hace arte, pero que de repente no son profesionales del arte. Y que algunos de repente conocen lo que es el arte digital o están haciendo cosas, pero de repente que no tienen ni idea y que la idea es convocar a todo aquel que le guste el arte. No tengo ni idea y puedo aprender ahí. Exactamente. La idea es que se acerquen para ver de qué se trata, profundizar en los temas, discutir sobre el papel de lo digital en el arte. De hecho, va a haber una mesa redonda. ¿Es arte o no? Sí, claro. Por supuesto. Es una herramienta más. Es una herramienta más. Es una herramienta más. Una forma de expresión. Una forma de expresión más. Ahí va. Claro. Claro. Pero el debate está, me imagino. El debate está, ahora con la inteligencia artificial hay más debate aún de cuánto se puede utilizar, cuánto es válida utilizarla, hasta cuándo la obra es de la inteligencia artificial y cuándo el artista se apropia y hace algo con esa obra. Entonces va a haber conferencias que son específicas sobre eso, otras que de repente son más técnicas. Va a haber una conferencia que la dan dos abogados sobre derechos de autor en el arte digital. Porque de eso no hay mucha información y la poca que hay no es muy clara. Claro. Y ellos nos van a dar la pauta exacta de cómo manejar nuestras obras y cómo manejar nosotros como artistas. Incluso también hay una conferencia que va a ser sobre cómo llevar esas obras digitales al mundo físico. Que se imprimen con un tipo de impresión en particular. Hay toda una forma de eso digital llevarlo a lo físico. Para que la gente termine como de entender a ver de qué se trata. Yo pinto un cuadro de forma digital y después lo puedo llevar al papel y está colgadito en una galería de arte. Podés llevarlo al papel, lo podés llevar a un lienzo, se puede imprimir el lienzo. O incluso vos podés tener una obra que no es digital, en acrílico, una obra de pintura tradicional, le podés sacar una foto a esa obra y esa obra después continuarla digitalmente. Claro. Entonces hay como un ida y vuelta como una herramienta más con todos los beneficios que tiene lo digital, que tenés infinitos lienzos, infinitos pinceles, todos los colores. Todos los colores. Entonces la idea es que es una herramienta que está bueno conocerla y después el artista decide cuánto quiere utilizar de esa herramienta o no. Claro. ¿Esto cuándo va a ser? Es el sábado 11 a partir de las 10 de la mañana. La entras gratuita, pero es por preinscripción. Se tienen que inscribir. Claro, en la página web www.uyartistas.uy que aprovecho a su vez en el marco del congreso vamos a hacer la primera exposición de artistas de la plataforma. Porque Uy Artista es una plataforma de difusión de artistas plásticos, gratuitas, sin fines de lucro, que le damos la oportunidad a muchos artistas que no tienen un espacio en internet o solo tienen sus redes, pero no. Hoy en día tener sus redes es como antes era pintar en el sótano. Bien. Si no la promocionás. Bueno, y Uy Artista tiene esa función de dar a conocer a todos esos artistas que quieran. Claro, ahí está. Y entonces va a haber una exposición ahí. Afuera del salón. Afuera del salón. Que son 40 artistas que van a estar. Apá, muy bien. Sí, sí, sí. La idea es generar como todo un entorno artístico a la muestra. Entonces, el sábado a las 10 de la mañana ya están abiertas las puertas ahí para que puedan participar a este congreso de arte digital. Exacto. Recomendamos que estén un poquito antes. Un poquito antes. Sí, para ver la muestra, para anotarse, la puserita, entrar con tiempo. Claro, porque empezamos puntual. Bueno, me encanta. Muchísimas gracias por venir hasta acá. La verdad, todo el éxito. Muchas gracias. Me quedaron algunas preguntas, pero bueno, ya nos encontraremos nuevamente. Este es el primer congreso. Por eso. Ojalá se haga todo bien. La idea es apuntar a futuro. Tenemos tiempo. Está proyectado eso. Vale. Muchas gracias. Gracias.